Margot es un desarrollo de vivienda vertical que podría ofrecer un alto retorno de inversión mediante rentas de corta y mediana estadía. Esto gracias a su ubicación a 200 metros de Expo Guadalajara. Continuamos trabajando por tu inversión. Vive en Margot, tu mejor opción. Mi mamá me mandó al ático para darle mi cuarto a mi abuelo. ¿Quieres una guerra? No estoy jugando. Esto es de hombre a hombre, entre tú y yo. Haré que nunca más quiera regresar. En guerra con mi abuelo, solo en cines. Quiero noticias con Miguel Ángel Collado y Anaís Ávila. Lunes a viernes de 5.50 a 10 de la mañana. Quiero TV, Canal 10. De la fuerza de la palabra viva a la lucha libertaria de América. Vamos a ser recordados como una leyenda. La historia novelada de Bolívar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Sintonizanos. Quiero TV, Canal 10. Tu televisión. El formato que revolucionó la televisión llega a la pantalla de Quiero TV. Desafío Super Regiones. Super hermanos se han ganado la salvación. Disfruta de este reality y se parte de la experiencia que los hará enfrentar sus límites. 40 participantes compiten por la sobrevivencia y el premio de un millón de dólares. Disfruta el formato de entretenimiento más exitoso alrededor del planeta. Bienvenidos a este desafío. Lunes a viernes, 7 de la tarde. Desafío Super Regiones. Sintonizanos. Quiero TV, Canal 10. Tu televisión. Creemos en las oportunidades. En el valor de la compañía y el esfuerzo en conjunto. Creamos el entorno para aquellos que se arriesgan. Para los que construyen su propio camino. Un espacio para todos. Queremos conocerte. Mutuo. Quiero noticias sabatino. Sábado, de 8 a 10 de la mañana. Quiero TV, Canal 10. Amigos, no se pueden perder por nada del mundo. Quiero TV sin filtro. Con la mejor información del medio, del espectáculo. Con lo mejor del mundo, el espectáculo, la mejor música y las mejores entrevistas. Aquí por Quiero TV, Canal 10. Quiero entretenimiento. Canal 10, tu televisión. El formato que revolucionó la televisión llega a la pantalla de Quiero TV. Desafío Super Regiones. Super hermanos, se ha ganado la salvación. Ganaste las pruebas, Capitanes. Disfruta de este reality y se parte de la experiencia que los hará enfrentar sus límites. Desde la dificultad de convivencia hasta las pruebas más exigentes. 40 participantes compiten por la sobrevivencia y el premio de un millón de dólares. Disfruta el formato de entretenimiento más exitoso alrededor del planeta. Bienvenidos a este desafío. Lunes a viernes, 7 de la tarde. Desafío Super Regiones. Sintonizanos. Quiero TV, Canal 10, tu televisión. Canal 10, tu televisión. El mundo conoce su historia. El más temido y peligroso narcotraficante, modelo de maldad y corrupción. ¡Busca! ¡Busca! Estamos a cinco minutos. Muchos han sabido lo que hizo, pero no cómo lo hizo. Pablo Escobar, una historia inédita, basada en la parábola de Pablo y en documentos periodísticos y testimonios reales. Los sucesos que sólo podrían contar los colombianos. Pablo Escobar, el patrón del mal. Esa fortuna realmente la ha hecho vendiendo tierras y comerciando con ganado, como ha dicho. Pablo Escobar, lunes y miércoles, 10 de la noche, sólo por Quiero TV. Sintonizanos. Quiero TV, Canal 10, tu televisión. Regresamos con más. Después del corte, ¡Pádenos! Si te perdiste de tus series favoritas, no te preocupes. Quiero TV trae para ti los maratones de fin de semana. Para lograr la libertad. ¡Choc! Bolívar, sábados de 4 de la tarde a 9 de la noche. Desafíos Super Regiones, domingos de 3 de la tarde a 8 de la noche. Pablo Escobar, el patrón del mal. Domingos de 9.30 a 11.30 de la noche. Déjate consentir. Maratones de fin de semana, sólo por Quiero TV, Canal 10, tu televisión. El mejor resumen deportivo del fin de semana. Todos los deportes en silbatazo final. Todos los domingos a las 8 de la noche. Te esperamos por Quiero TV, Canal 10. Quiero deportes. Margot es un proyecto de vivienda con 10 amenidades totalmente equipadas. Encontrarás espacios de trabajo con internet de alta velocidad. Hasta un mercado gourmet donde descubrirás la mejor experiencia gastronómica. Continuamos trabajando por tu inversión. El mundo conoce su historia. El más temido y peligroso narcotraficante. Modelo de maldad y corrupción. Muchos han sabido lo que hizo, pero no cómo lo hizo. Pablo, una historia inédita basada en la parábola de Pablo y en documentos periodísticos y testimonios reales. Pablo Escobar, el patrón del mal. Esa fortuna realmente la ha hecho vendiendo tierras y comerciando con ganado, como ha dicho. Lunes y miércoles, 10 de la noche. Sintonizanos, Quiero TV, Canal 10, tu televisión. De la fuerza de la palabra viva a la lucha libertaria de América. Vamos a ser recordados como una leyenda. La historia novelana de Bolívar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Sintonizanos, Quiero TV, Canal 10, tu televisión. Y yo siempre he estado ahí como la mala, la así. Le duele demasiado la rodilla, no la puedo apoyar. Quiero TV, Canal 10. Soy Gabriela Aguilar. Y yo soy Liborio Rodríguez. Y los esperamos de lunes a viernes. De 12.30 a 3.30 de la tarde. En esto que es Quiero Noticias. A través de su señal, Quiero TV Canal 10. Los esperamos. Quiero Noticias. Regresamos con más. Después del corte, ¡Válenos!